El barrio Pesquero de la Ensenada El fútbol y las palas en la playa Géminis, el de la dualidad No, no suelo tener doble cara Pues creo que muy jovencito Yo creo que a los 13 años ya rondaba el amor por mi cabeza y mi corazón Se llamaba Cintia Y nunca más la volví a ver porque se fue a Cádiz Y nunca más la volví a ver Estudié parvulitos y hasta tercero DGB en el Colegio de Altamar Que está en General Dávila, en las antenas Luego desde tercero a séptimo DGB estuve en Los Salesianos Octavo lo hice en el barrio Pesquero Luego estudié administrativo en la Academia Hipo Luego informática en la Escuela Técnico Profesional en Ancortés Y luego estudié casi un año en la Universidad Empresariales Pero lo dejé porque me tuve que poner a trabajar Futbolista Y actor A mi mujer Siempre le regalaría un ramo de rosas a mi mujer Todos los días de todas las semanas Soy agnóstico Así que no me preocupa mucho que haya vida después de la muerte Estoy más preocupado de que haya vida antes de la muerte Bien, se me da muy bien cocinar Cada vez lo hago menos porque tengo menos tiempo Pero se me da muy bien Sobre todo las croquetas, la bechamel Que la hago despacito con una cuchara de madera Y el arroz Cocido montañés Cocido levaniego Y patatas fritas con huevos He fumado alguna vez Sigo fumando Y espero que no mucho tardar pueda dejar de fumar El lugar en Cantabria lo tengo claro Me iría siempre a Liébana Que es uno de mis refugios dentro de esta maravillosa región En España me gusta mucho irme al Cabo de Gata Me parece un sitio también formidable Para fundirse con el paisaje y dejar de pensar Y en el mundo Pues creo que me voy a quedar con Buenos Aires Es algo curioso porque soy agnóstico Algunos días si me levanto cabreado llego a ser ateo Pero sin embargo soy devoto de la Virgen del Carmen Que no tiene mucho sentido Pero es así Pues uno de los días más felices de mi vida Dos de los días más felices de mi vida Fueron los nacimientos de mis dos hijas De Carla y de Daniela Y también recuerdo otro día Como de los más felices de mi vida Cuando entré por primera vez en Telecinco No, no soy muy maniático Quizá lo único que podría decir es que Me muerdo las uñas No mucho Me las dejo crecer y luego me las muerdo Pero vamos, procuro también quitarme esa manía Porque no es agradable Bueno, con 15 años Yo me quedaría con La isla del tesoro Creo que fue uno de esos libros Que me hizo soñar, viajar Y me trasladó a los mares del sur Creo que con eso me quedaría Se va a bailar absolutamente de todo Además estuve en Mira quien baila Y quedé el cuarto en la edición en la que yo estuve Pero siempre me ha gustado mucho bailar Y de lo mismo bailo una salsa Que un paso doble Que las sevillanas Creo que el fin se tiene que conseguir Por medios que sean lícitos y morales Porque si consigues el fin Por medios que no son ni lícitos ni morales Le das la oportunidad A que otro haga exactamente lo mismo Y eso acaba siendo La ley de la selva o de la jungla No soy de beber mucho vino Antes sí, bebía algo de vino Pero me produce bastante ardor de estómago Con lo cual no suelo beber vino Pero si me quedo con un vino Siendo de Ciudadanos Me quedo con un Rivera Me gusta conquistar De hecho creo que lo más divertido Del amor es ese espacio que va Entre que besa una chica que te gusta Y consigues hacer que ella se fije en ti Siempre fui de ron con Coca-Cola Además siempre Puedo decir hasta la marca Habana 3 del blanquito Con Coca-Cola Canto siempre De hecho cantaba en las colonias De los salesianos Mi frustración de joven Es no ser cantante Toco la guitarra O tocaba la guitarra Porque hace tiempo que no la toco Y fui un cantautor triste Y estuve actuando en salas En Logroño En Bilbao En Oviedo En Santander No soy una persona miedosa Pero se me suele encoger el corazón Si alguna vez Por estas cosas raras Que uno tiene en la cabeza Pienso en el sufrimiento De mis familiares queridos De mis hijas De mi mujer De mis padres Pero por mi no tengo miedo Sí Soy bastante romántico Y bastante meloso Y me gustan las velas Y me gusta la luna Bueno, pues alguna vez que otra Recuerdo en el Congreso de los Diputados Que el pie no llegó a tiempo A coger la escalera siguiente Y cae unos cuantos escalones Ante la mirada atónita De los otros 349 diputados Y de la Presidenta del Congreso Antes te caías y la gente te cogía Ahora te caes y la gente te graba Bueno, pues a nivel regional Por pura envidia Porque además nada de envidia sana Envidia cochina Me voy a quedar con Eduardo Noriega Porque creo que es uno de los mejores actores Que ha habido O resines A nivel nacional Envidio la capacidad Mental Y la sapiencia De Fernando Sabater Y a nivel mundial Me voy a quedar con el rey del humor De la ironía Del sarcasmo Que es el Groucho Marx Pues me voy a quedar con Pasapalabra Que además He participado más de 35 veces en él Creo que es uno de los mejores concursos de la tele Y que además ahora está en peligro de extinción Puede que acabe Acaba retirándose Me daría mucha pena Sigo todo el deporte Porque soy multideportista en ese sentido De sofá Pero multideportista Evidentemente soy del Real Racing Club He salido muchas veces en televisión Con la camiseta de mi Racing de Santander Y hasta ahí Yo recuerdo que cuando iba a Madrid Me decían ¿De qué que puedes? Yo decía del Racing Me decían No después Digo después Después no me da tiempo Ni fuerza Para ser de nadie más Es una pregunta Muy densa Pero cambiaría El reparto El reparto que hay Creo que se pueden hacer las cosas Mejor Creo que Todo lo que hay en el planeta Se puede repartir De una manera más equitativa Y creo que con eso Conseguiríamos una base sustancial A Arabia Saudí A Irak Aquellos sitios donde La mujer por el hecho de ser mujer Es un objeto al que se puede maltratar O al que hay que esconder Que no haya estado Pues me gustaría ir a A dos Realmente A Japón y a Australia A Japón porque creo que es Muy exótico Y a Australia porque me han dicho que La densidad de la nada Es realmente Grande Te hace sentirte Pequeño Y a mí me gusta sentirme pequeño A España Creo que vivimos en el mejor país del mundo Creo que hay muchísimas cosas por hacer Pero creo que este país Cuando uno viaja por ahí Cuando uno está aquí Dice siempre Este país Este país Y cuando te vas fuera Como en España No Como en España No Hablo español y castellano Y cuando tengo que irme de viaje Me defiendo en inglés Para coger una habitación en un hotel Pero hasta ahí Pues Cantar En el Santiago Bernabéu Delante de 90.000 personas Muchas 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 Casablanca Empezaría por Casablanca Seguiría por el nombre de la Rosa Y acabaría por la vía de Braya A nivel regional Tengo el alma partida en dos Me quedo con Lando Agüeros A nivel regional Y me quedo con Rulo Son dos cosas muy distintas Pero creo que son dos auténticos fenómenos en su campo A nivel nacional Yo lo tengo claro Soy serráfilo y sabinero Lo tengo muy claro Y a nivel internacional Pues entre los Rowling Y Pink Floyd Andaría la elección En naranja Ah, te están bien Pero sí De lo despistado que soy a veces Un día En el recreo En los salesianos Yo tendría Calculo que 10 años Y como era muy bruto Siempre era muy bruto Cuando jugábamos en el campo de fútbol En el campo grande Pues yo sacaba los córners Porque era muy bruto Y pegaba un punterón Para llegar al área Con esa edad Tenía que ser muy bruto Y un día Despistado Puse el balón Cogí carrerilla Bueno, me fui 20 metros para atrás Para coger carrerilla Empecé a correr Hacia la pelota Saqué la pierna derecha Con toda la potencia Que me daban los músculos Y oye El balón no se movió Ni esto Todos esperando en el centro El área para rematar ¿Y qué había hecho? Había puesto el balón Justo delante De un hierro Donde se mete el banderín Del córner Con lo cual Pegué la patada A ese hierro Cuando me quitaron La playera Tenía cuatro dedos En ese pie Porque el dedo gordo Sencillamente No estaba Se había metido para dentro Se le veía un poquito La uña al dedo Y hay que ser muy tonto Porque dice Es que fue la primera Que saqué un córner No, había sacado muchos córners Pero a veces A veces no mido El ocho ¿Por qué? No idea Profesor de palas excavadoras Hostelero Tanto trabajador Como empresario Profesor de informática Porque yo soy técnico superior De informática de gestión Presentador Reportero Actor de teatro Muchísimas cosas La verdad A nivel personal Seguir viendo a mi familia crecer Y hacerme mayor Con ellos a mi lado Y verles crecer Como digo Pues con felicidad Y con salud Y a nivel profesional Mi objetivo es trabajar Trabajar Y que ese trabajo sirva Para mejorar la vida De mis De mis Compatriotas En este caso De los cántabros Ahora que me dedico A la política regional No soy una persona De ponerse objetivos A muy largo plazo En ese sentido Soy un poco Cholo Simeone Partido a partido Creo que La acumulación De pequeñas cosas Consiguen hacer Grandes cambios Ese es mi planteamiento Pequeños cambios Que consigan transformar De una manera Muy sustancial La sociedad En beneficio De todos y cada uno De nosotros De una manera ¡Gracias!